Bueno, pues la verdad que estoy muy bien. Y bueno, la verdad que nos ha ido el ensayo muy relajado, ¿no? Creo que tiene muchos sitios para cada uno. Y bueno, también creo que va a formar parte de la obra, ¿no? Y bueno, pues la verdad que se está creando en este sitio, ¿no? Es que tiene esta enorme cantidad de espacio, y para nosotros tomar distancia, para sentarse y ver lo que está sucediendo, es como un gem, para ser un choreógrafo y un performer, pero también para sentarse a un choreógrafo y tener distancia. Y también el sentido de la escena, la escena va a pasar por siempre, y esto es maravilloso. Y el hecho de que todo es todo como sí, porque hay otros artes residentes trabajando, es como un lugar, como un lugar, como un hogar para las personas creativas. Y eso es la mejor manera que puedo describirlo, un hogar para los creadores creativos. Es lo que este lugar es.